¡Ey! ¡Por BNG! ¡Por Tommy! ¡Me llega! ¡Me olvidesAlex decirles no tengo vo Production! ¡ casos Con bajo acción podemos tho! ¡Estamos con respecto a la incidencia! ¿Rejo L borjas? ¡Medio L borjas! Y... Un niño... ¿Quién quiere esse de aquí? Un niño... Un niño... Buenas noches. Oigan, tu bajón con bien. Rápido, chiquita. Buenas noches y despertar el público. Ñuña. Pobelito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya me acondigo. Me está esperando una novia bien bonita que tengo ahí acá. Oigan. Tiene muy bien. Ay papito. Pajita. Es que es bien alta. Bien alta. Es el bien hermoso. Pajita. Bien bonita. Oigan. Tú me dices que es alta y también... Sí. A ver, ¿y cómo? Alto. Bajita. No, no, no. No estoy... No estoy jugando, Buñuña. No, oigan. Lo que pasa es que la maldita es ya tapacha. Oigan, ¿sabe qué va a hacer aquí, por favor? Por Dios, señorita, va para Londella. Va para Londella. Ay, disculpas al público, ya que este Buñuña es bien loco. Bueno. Pero... Yo le voy a contar mi vida privada. Yo sé que a ustedes no les interesa, pero le voy a contar. Ya que tengo... Mi esposa es bien a la gana. Ella no le gusta hacer nada. Se la voy a presentar para que ustedes la conozcan. Ya va a ver. Le voy a hablar. Ella se llama Maruca. Maruca, vení para acá. Ay, ¿para qué vos? Vení para acá, ¿qué te digo? Ay, no quiero. Vení para acá, te voy a presentar con el público. Ay, no. Apurate que aquí está bien desordenado. No puedo, pero no es que estoy sentada aquí atrás. Ha de estar viendo la novela. ¿Y qué haces, pues? Estoy viendo ustedes. Vení para acá, apurate. Ay, pero antes que los tribuneros nos queman. Que te apures, te digo, vení. Mirá, me está quemando, es tu culpa, eh. Vení para acá, Maruca, apurate. Ya me voy. Apurate, Maruca, vení para acá. Vení para acá. Quiero que vengas porque voy a salir. Ahorita voy a salir. Voy a ir a buscar trabajo. Primero Dios te encuentre, pero voy a buscar. ¿Sabes qué? Así que te voy a dejar bajo llave. Ay, de verdad. Te voy a dejar bajo llave. Ya sabes, aquí, pantalones son los míos. Mirame. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Te miráis si vienes del pan. El paladero es malo. Te voy a dejar bajo llave, pero en la puerta te voy a dejar un hoyito. Así que el que venga del pan, que te dejen un puno hoyito. ¿Y si viene de la leche? ¿De leche? ¿De leche? ¿De leche? ¿De leche? Ajá. Cosa seria. ¿También que te lo deje por un hoyito? ¿Y si viene del fuego? ¿Y si viene del chorizo? No, también que me espere, peligroso. Así que yo voy a venir. Voy a buscar trabajo. No voy a venir, Maruca. No voy a venir. No voy a venir. No voy a venir. No voy. ¡Va! ¡Vojam! ¡Ahora! ¡¿Quién es? ¡Soy yo tu marido! ¡Uy! ¡¿Cuál? ¡Ahora, señores de los Estados Unidos! ¡Háblame! ¡Ahora, señores de los Estados Unidos! ¡Ahora, señores de los Estados Unidos! ¡Aquí está en el otro lado! ¡Ahora! ¡Ya viene Maruca! ¡Ahora, yo dice ahí! ¡Férdame en los Estados Unidos! ¡Destraje lo que me pediste! ¡La vaquilla para irme del muro, papita! ¡Ándate! ¡Sí, papita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí está, papita! ¡Ya está! ¡Ahí está la maquilla que ya es el muro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me la cambiaron para llegar a los puertos! ¡Ay! ¡Maluca! ¡Aquí también! ¡Aaah! ¿Quién es? ¡Maluca! ¡Dime la puerta, maquita! ¡Eh! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tú me agites que es un reto, maquita! ¡Ja, ja! ¡Volvete a lo ver! ¡Eres que vende el pelo seco! ¡No! ¡Está verde! ¿Aquí? 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 ¿Con quién? ¿Con el perrito? ¿Cuál perrito? ¡Perrito! 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 ¡Ay! ¡Perrito! ¿Cómo es? ¡Perrito! ¡Perrito! ¿Es que le trabas en la lengua? ¡Es que le trabas en la lengua! ¿A vos también, papá? ¡Perrito! 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 ¡Eh! ¡Me vi ahorita que me veía! ¡Me llevo que la de... ¡Contame! ¡Contame, mi amor! ¡Contame! ¡Cómo está la foto de... ¡Ahorita te traigo el pibierte, mi amor! ¡Te trae el pollito lo que te pediste! ¡Vale, quiero verlo! ¿Que me pedís? Me pedí los papás ¡Ahí está! ¡Te trae el anas! ¿Cómo le llaman a la abominio? ¡Para tu no! ¡Aquí la salgo en no! La virita que está perro aquí ya va a comer ese niño bien bonitas las pantugnas no vas a aguantar nada ¿qué te queda? cabal, ¿eh? ya que lo veo no te la quité no te la quité ¡Qué, mamá, la neta! Bien bonita te queda. ¡Ah! ¡Yonga! ¡Mire! ¡Pame a ver qué! ¡Mira! ¡Me gusta tu cabello! Bien bonita te... ¡Ah! Igualito al mío, ¿eh? ¡Maldita me... como que es porisina! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Te traje la pantalla que me pediste! ¡La pantalla de 50 pulgadas! ¡Sí! ¡Ya tengo la 50 pulgadas! ¡Me falta la pantalla! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Te traje el carro último modelo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ya me dijo! ¡Qué estáfonceando! ¡Aquí no voy a aguantar! ¡Aquí no voy akustiki! ¡Mira! ¡Pregúntame! ¡Ven, venga! ¿Qué debe ver, el mandito? ¿Qué tipo de agua? ¿Ven, venga? ¿Por qué me pega el mandito? No vale despacito. ¿Eh? ¿La pendista? ¿Es qué pues? Tú dijiste mi amor. ¿Se entiende? Sí, dijiste. De nada te lo dijiste mi amor. Tú dijiste. Ay, se entiende el sabor de la bendita. Vejate. Va que no te limpiaste. Se me rompió el doble hoja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, mi chica! ¿Qué le ha pasado a mi mamá? ¿Qué más? ¡Tuyito! ¿Qué pasó? Ya vamos llegando a ver. ¡Vamos! ¡Tuyito, maldita! ¡Mamá! ¡Te pasaste, maldita! Pero, ¡tuyito, cojito! Todo lo que tengo es tuyo en mi mano. ¡Tuyito, cojito, cojito! ¡Mamá! 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 ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Para la mienta! ¡Hablale Chuchu! ¿Cómo que se llama? ¡Mamá! 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 Pelemalo! Marucos! Marucos! ¡Cayate! ¡Haroque, mi amor! ¡Haroque, mi amor! ¡Hame la moza! ¡En Hello! ¡Alota! ¡No hay! ¡No hay miedo! ¡Me da anoche para ti! ¡Señe! 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 ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡La va a dar una mano! ¡Sí! Para cinco años ya hemos estado juntos. ¡Sí! ¡La va a dar una mano para 2020! ¡La casa más de la alcantilla! ¡La va a dar una mano! ¡La va a dar una mano! ¡Vamos! Es que tenía burrillo. ¡A ver! ¡A ver! Sí, vino el de la leche. ¡Muime! A ver, ¿qué dio el de la leche? Que ya no nos iban a fiar porque le debíamos $50 dólares. No te preocupes, Maruca, que allá está uno de arriba que lo paga todo. ¿Vira el del PAD? Venga, para acá. A ver, ¿y qué dijo el del PAD? De que ya no nos lo agafiamos. ¿Y por qué? ¿Qué dijo? Porque le debíamos 20 dólares. No te preocupes, Maruca. ¿Hay algo que allá arriba lo paga todo? No te preocupes, Maruca, que allá está arriba un poco que lo paga todo. ¿Qué raro está eso? ¿Estamos escuchando? Ese ruido todo raro lo llevamos a oír. ¿Qué? ¿Cómo es mi eco? 20 años de vivir en esa casa y no te he escuchado mi eco. ¿Es mi eco? Voy a jugar con mi eco. ¿Eco? ¿Eco? ¿Qué raro está ese eco? ¿Qué raro está ese eco? ¿Papá? ¿Papito? ¿Papá? ¿Te está bien feo ese eco? ¿Mamá? Está bien feo ese eco Hermana ¿Qué está haciendo ese hombre ahí arriba? ¿Qué está haciendo ese hombre? Es un ladrón Hay que caerse de ahí Es como aquí no quiere decir ¡Venga, chándalo! Váyanse de ahí Voy a echarte la luna, manuca ¡Váyanse! ¿Qué es lo mismo, te di? ¿El que es un yo, manuca? ¡Un ladrón! ¡Mi rico monte! ¡Venga, váyanse de ahí! ¡Esperate! ¡Usted cara de borote! Te voy a hacer un dipote, manu, chiquito ¡Váyanse de ahí, pues! ¡Maruca! ¡El que es un yo! ¡Un ladrón! Y si el que va a estar preguntando ¿De quién es hasta la musiquita? ¡Decíganle eso! ¡Vete a parar de YouTube, manuca! ¡Claro, aparte bien bonito! ¡Que le estás, Estados Unidos! ¡Párense de ahí! ¡Párense! Ahora sí, quiero ver, quiero ver ¡Párense! ¡Ahora sí! ¡Párense! 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 ¡Párense, pues! ¡Párense, pues! ¡Párense, pues! ¡Párense de ahí, pues! ¡Párense de ahí! ¡Párense! ¡Párense, pues! ¡Cuidado con la cima! ¡Ahh! ¡Guastala! ¡Aquí estamos en el final! ¡Párense, pues! ¡Penaste! Ahora sí, ahora sí, dentro, dentro, dentro. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Párense, pues! ¡Párense, pues! ¡Párense, várense! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!